Bienvenidos amigos de Ají, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy nos trabajamos fuera del estudio nuevamente para traerle gastronomía diferente y estamos en Pedersen Fine Food y hoy el chef Oscar González nos va a explicar y nos va a llevar por ese mundo de los vegetales congelados. Así que ya saben, no se lo delante desde el sopa y mucho menos me cambie del canal porque ya arranca la cocina más picante, la cocina de ají. Bueno, aquí me encuentro con el chef Oscar, colega y amigo ya de la cocina de ají. Oscar, gracias por permitirnos venir a grabar en tu espectacular cocina. Hoy vamos a ver un poquito de los congelados. Oscar, para todos los televidentes de la cocina de ají que nos están observando, siempre hay ese temor del vegetal congelado, que no es buena calidad, que no tiene los nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en tu experiencia, que has visto evolucionar ese producto desde 20 años hacia acá, ¿qué nos puedes decir con respecto a estos vegetales que tenemos acá? Bueno, chef, de verdad, muy agradecido por la oportunidad y la invitación. Bueno, gracias por... Hacer aquí en nuestro centro coronario de Pearson, y bueno, estamos muy emocionados como siempre participar en este programa. Bueno, sí es cierto, nosotros representamos una marca, que es la marca Ardo, que es una marca que lo puedes encontrar en el supermercado. Lo maravilloso de estos productos es que mantienen la frescura y todos los nutrientes del producto, de los vegetales. Claro. Porque como se congela en alta tecnología, entonces el proceso de vencimiento del producto es cortado. Ok. Y al momento de la congelación, mantiene totalmente, 100% todas las propiedades. Su color y estructura le sorprendería. Las vitaminas que aporta, o sea, todo. De verdad, para uno como chef, al momento de usarlo en la cocina y a todos los que cocinamos en casa, por supuesto, porque todos somos cocineros, es maravilloso. Es como un producto congelado, inclusive, ahorita lo sacamos del paquete. Sí, 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 del paquete, ya tiene un ratico ahí. Mira el color que tiene. Y no, y la forma, no está, como decimos todos, desmayado. Desmayado, exactamente. Entonces, es un producto bien bonito, hermoso, delicioso, lo puedes hacer a la parrilla, al plancha, al vapor, salteadito con buen arroz, y ya está, no tiene ni que pasarlo ni por agua. Claro, claro, claro. Ahí directo. Y les digo, les comento, yo que he venido con Oscar trabajando en varias cosas. Él me ha sorprendido una vez, me sirvió unos brócolis, yo no sabía que eran, y yo, oye, qué brócolis más buenos. Yo juraba que él había ido literalmente a sacarlos de la tierra, limpiarlos, y a pocharlo, vapor, como sabemos hacer, y después me dice, no, hombre, estos son, y yo, excelente, una bonita sorpresa, porque a veces tenemos un entendimiento equivocado del producto. Obviamente, siempre relacionado con marcas certificadas y calificadas para esto, porque aquí hay mucha tecnología, aunque no lo parezca. Correcto. Chef, entonces, ya llegamos al punto de que el vegetal, pues, está muy bien, está muy bien procesado, pero ahora, ¿cómo lo llevamos a la realidad de nosotros en casa? Fui al supermercado, compré el vegetal, ahora, ¿cómo lo manejo? Lo meto al microondas, lo pongo en un hervor de agua, ¿cómo debo manejar en ese preciso momento cuando abro mi bolsa? Ok, mira, el proceso, para explicarlo así, es utilizarlo lo más natural posible. Claro. No tengo que, por lo menos, nosotros ahorita vamos a hacer una preparación como base, vamos a hacer un risotto con vegetales y lo vamos a sacar del empaque congelado a la sartén. A la sartén una vez, directo. Directo. Ok, vamos a utilizar una espinaca, se nos ocurrió aquí trabajando con ideas, vamos a incorporar un poquito de espárragos blancos, no tengo que blanquearlo, o sea, ni, tengo que esperar que se descongela, no, directamente, y él con el calor, con la hidratación de un caldo o un desglase que vamos a hacer con licor, o en este caso, vamos a utilizar cerveza, él se va a descongelar, se reactiva nuevamente con el refrigerante y es un producto totalmente fresco. Y otra cosa, vamos a utilizar este maravilloso queso que viene trufado. Hablame un poquito de este queso porque la verdad, estos son los detalles que pueden llevar su risotto de algo bueno a algo espectacular. algo que siempre nos ha caracterizado Jim Beers & Fine Foods es trabajar con productos de vanguardia, de manera. En 30 años ese ejercicio es un propósito inicial de su funobre y esto, una vez más, lo demuestra. Y bueno, a mí me complace un poco de ser fanático de los quesos y vamos a salir un poquito para preparación de ricordos, claro, claro. Vamos a salir los clásicos utilizando un queso parmesano y vamos a incorporar de la marca de Castelo una presentación nueva que puede encontrar en un supermercado que es doblemente cremoso. Como estar usando crema de batería y va a estar... Y esto es un queso brief trufado. Además. Además. Entonces, esta presentación viene en tres modalidades. El doble cream con trufa, viene el doble cream con queso azul, el ruchín, ¿ok? Y viene el clásico queso brief doblemente cremoso. Cremazo. Entonces, mi recomendación cuando lo uso en casa es déjalo a temperatura ambiente, lo abren, calentan buen pan, en este caso vamos a su risotto y eso es mantequita pura. Oh, rico. Y por acá tengo también una sorpresa para los que nos gusta el asado o hornear nuestras carnes y colocarle de todo encima. Ya nuestros amigos de Certified Angus nos ahorran un poquito el trabajo con enrollarnos en bacon. Claro. Cuéntame, ¿cómo? Bueno, mira, esta es una presentación de un petit tender. Un petit tender es un filetito. Un filetito. Exactamente. Una carne muy suave que la maca certifica un BIT que es una certificación que está en 60 países en más de 40 años. Esta certificación garantiza que la carne cumplió 10 elementos. Suavidad. Y podemos hacer 10 programas en cada momento. Claro, desde cada uno. Entonces, lo que vamos a simplificarlo es que el ganado o la carne, el corte, tiene una suavidad, tiene un sabor, tiene una jugosidad, tiene un marmoleo muy delicioso, o sea, de verdad, espectacular. Esto viene adicionalmente en un producto especialmente para los supermercados, los retail, que viene envuelto en bacon, ¿ok? Ajá. Y podemos aquí ampliar las opciones de hacer recetas, porque podemos hacer el clásico plato francés de miñón, lo envolvemos en una salsa de miñones, una salsa de guito. Mira tú. Ok, entonces, si ya vamos a hacer un recetito con espina de espárrago, bueno, nos pusimos especial y creativo, pero también nos simplifica al momento de hacer la receta y vamos a usar esta presentación del Petitender Rock and Bake. Aproveche las normas que hay en los productos, en las empresas que le dan productos que lo ayudan. ¿Están oyendo? Sí. Esa es la señal del horno, porque lo vamos a hacer en un horno muy especial y quiero que vayamos a ver cómo esto lo vamos a transformar en un asado, pero en un horno de vanguardia. Así que vamos a hacer el horno, Oscar. Vale. Bueno, vamos a llevar entonces nuestra carne enrollada al horno. Miren, este es un horno de vanguardia y Oscar va a explicar qué va a suceder aquí adentro. Ok, estamos utilizando un horno rational que tenemos aquí en el centro culinario. Vamos a colocar el Petitender, ok, lo vamos a cocinar a una cocción sencillita, en 15 minutos, a una temperatura muy específica. Le vamos a colocar el termómetro para que él nos diga al momento que esté bien cocinado y nos avisa. Y nos avisa. Listo, nos lavamos pues. Miren cómo entra el filete, él le va a poner la sonda y el software, pues, todo el programa que tiene el horno nos va a avisar cuando esté listo. A ver, ahí. Perfecto, ahí arranca. Y nos desconectamos. Vamos a hacer detalles. Bueno, ya nuestra carne se está haciendo en ese horno magnífico, futurista, que es una gran herramienta y ahora vamos a pasar con el risotto. Oscar, ¿qué es un risotto? Ok, clásica cocina italiana, módulo 2. Módulo 2, cocina 102. Ok, para hacer el risotto vamos, generalmente se utilizan cinco elementos base, ok, que es la cebolla, la cebolla le va a dar más robustez a la preparación y la cebolla siempre tiene que estar cortada brunoise, bien finita, finito, pequeñito, lo más micrófólico posible. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí como base? Un buen consomé, un buen caldo. Entonces agarramos un poco todos los vegetales que tenemos aquí y agarramos cebolla, zucchini, hoja de laurel, un poco los cortes de la zanahoria, la merma de todos los vegetales, lo cristalizamos un poco para que tuviera sabor ahí bien pegadito en el fondo de la olla, desglasamos con agua y lo damos allá y unos 20 minutos que se cocinar el fondo de vegetales. Entonces la base, vamos a utilizar cebolla, para darle más sabor vamos a utilizar unos dientecitos de agua cortada bien chiquitito, mantequilla, lúrpa, un buen aceite de oliva, Felipe Vero que vamos a utilizar, cristalizamos la cebolla y el ajo incorporamos el arroz, es muy importante la medida del arroz arbólico, la clásica clásica es por persona se utiliza un puño, así me lo enseñaron entonces yo agarro un puño y ya esa es una medida una persona una por persona está buena si esto es muy complicado mi mano es muy chiquita versus la che entonces yo agarro la cuchara normal de la sopa la más grandecita y esa es mi medida ok y le voy incorporando caldo o sea siempre durante unos 10, 12, 15 minutos yo tengo que ir incorporando caldo, 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 se va secando y le incorporo más caldo se va secando y le incorporo más caldo siempre hidratándolo con líquidos claro ok con caldo, con somés, con vino blanco, vino tinto en este caso vamos a utilizar cerveza como para como desglaseador del día de hoy y ponerle esa maldad a la receta claro hasta que después casi al final yo le voy a colocar lo que le va a aportar cremosidad que es otro de los elementos importantes a un buen risotto puedo utilizar queso parmesano puedo utilizar mantequilla eso es tradicional exactamente puedo utilizar un queso múster que es bastante neutro pero vamos a utilizar el doble crema de castelo como para un poche bastante nuestro plato nuestra receta y que va a ser un escritazo haga la suya consiga las bases de algo y vaya agregándole lo que a usted le gusta y quien dice el día de mañana aparezca su receta en un libro o se transforme en clásica claro bueno ya tenemos nuestra cebolla picadita nuestro ojo picadito ahora viene el salteo bueno mientras yo prendo la estufa que encendió vamos a un cambio comercial y ya regresamos con este maravilloso risotto un buen filetito suavecito enrollado en tocino y los maravillosos vegetales congelados aquí desde pronto regresamos gracias a super 99 está siempre cerquita de ti con sus 47 sucursales super 99 de que te conviene te conviene estamos de vuelta gracias a super 99 está siempre cerquita de ti con sus 47 sucursales super 99 de que te conviene te conviene ya estamos de regreso y vamos a arrancar con el risotto cebollita vamos a empezar a saltearla ahí me avisa cuando le coloco el ajo chef ok vamos a colocarle entonces primero el arroz ese es el arroz arbóreo ven es un grano un poco más corto que el que usualmente usamos grano largo acá en la cocina tradicional nuestra entonces esto es lo que estoy comentando lo de las manos a medida ven entonces ¿qué hago aquí con esto? yo simplemente lo vuelvo a colocar en una cifra y lo puedo guardar perfectamente sí exactamente no pasa nada entonces aquí le colocamos el ajo voy para allá para el ajo adentro lo mezclo un poquitito lo voy a revolver un ratito para que se vaya desprendiendo con el calor el almidón el almidón acá sí queremos el almidón nosotros siempre cuando hacemos arroz de grano largo en el estudio recomiendo siempre lavarlo muy muy bien pero acá sí estamos buscando ese almidón característica de este grano correcto que nos va a ayudar a hacer soggy o hacer cremoso nuestro risotto correcto entonces que voy a hacer aquí antes de colocarle el caldo yo voy a colocarle mi de cerveza exactamente para que el arroz ya comienza a absorber ya un poco de licor entonces si es un vino si es un ron si es un whisky igual el bote al alcohol y el arroz va absorbiendo el sabor del licor en este caso esa malta ese sabor de la cebada también de la cebada y del lúpulo correcto y bueno mira y ya ya empezó a liberar el almidón miren como se ve cremoso ya a partir de aquí son como unos 14-15 minutitos que yo voy a estar constantemente agregándole caldo exactamente yo en la primera le echo un volumen mayor y después voy reduciendo si no es que está lo estresando está pendiente de él sino yo voy colocándole y a media a media cocción vamos a agregar entonces los vegetales congelados correcto exactamente mientras eso sucede vamos entonces a hacerlo de los vegetales el garnish nuestro acompañamiento también para el plato correcto si entonces esto lo podemos hacer que vegetales vamos a utilizar vamos a utilizar la mezcla de vegetales que tenemos acá que es zanahoria con guisantes verdes tenemos algo de maíz por acá creo que hay unos coliflor ¿verdad? si aquí están perfecto esto es como magia es teatro al chelga oca le gusta eso entonces aquí tenemos mixto de petit pois o disantes verdes con zanahoria maíz y coliflor correcto entonces vamos a saltearlos directo en el sartén no vamos a descongelar vamos a colocar directo y le vamos a poner algo de espárragos también si espárragos lo tenemos para darle color lo vamos a cortar a la mitad en diagonal yo lo cortaría así entero esto lo pondrías entero esto si lo cortamos esto si no lo demás todo va entero perfecto vamos a cortar aquí yo te voy preparando aquí esto ya tenemos este cortadito voy abriendo este de acá congelados directo al sartén wow me encanta esto vamos a abrir esto por acá ahí déjeme cortar en diagonal y si quieres chef para agregar sabor en julianas en julianas delgadas cortamos un poquito de la cebolla exactamente y vamos a hacer julianitas aquí infinitas perfecto vamos a deshojarla así en lámina vamos para allá lo desplumamos porque culturalmente a la cebolla le dicen pluma vamos a desplumar la cebolla exactamente no vaya a pensar que vamos a desplumar un pollo ahorita nada de eso ven aquí está desplumada y ahora vamos a hacer las escamitas de de ajo un golpecito para aflojar la la cascarita y ya sale ven super fácil esta receta es cuestión de la calidad de los ingredientes y un poquito el orden de cómo lo vamos agregando aquí es importante ese orden para ir desarrollando las capas de sabor que queremos laminitas bien finitas de ajo perfecto listo acá chef ¿qué vamos primero el coliflor que es más grande? si vamos con el coliflor ¿está bien? show show man un poquito de ajá y algo de maíz colores cebollita correcto vamos con la cebollita un poquito más de aceite ahí para eso para ir dándole el aspecto de salteado y el ajo se lo vamos a tirar con los espárragos porque el ajo no hay mucho que y como está bien finita en las hojitas no queremos que se nos queme así que lo vamos a tirar con los espárragos exactamente esperando también que se le vaya el frío a el coliflor que es el más robusto que da esa estructura dentro del plato ¿verdad? correcto entonces le vamos a colocar un poquito de pimienta pimienta muy bien la pimienta de una vez el aroma te invita a comerte abre el apetito ya lo dejamos como son congelados no es que estallos como arrebatando arrebatando sino lo que quiero es que él se vaya reactivando y recuperando conectando exactamente reviviendo perfecto y como no tengo apuro siempre como hemos hablado en otros programas paciencia la cocina es mucho de paciencia hay temperaturas y hay tiempos que tenemos que respetar y lo demás es con calma al final va a tener un producto excelente correcto miren los colores los aromas que están saliendo la verdad bien valen la espera correcto exactamente ese bocal como yo le gustan los sartenes pequeños para la grande cantidad de vegetales compartimos ese mal genético allá en la cocina siempre digo use la olla en función al volumen y pao claro nada más es para engañar el estómago porque entonces algo come menos exactamente bueno che mira ya aquí en eso yo voy a incorporar vamos a colocarle espinaca espinaquita vamos por acá ¿por qué? porque la espinaca viene encapsula entonces necesito que la se abra se abra vaya agarrando color bueno encapsulada sería no piense que viene como en las pastillas que tomamos para el dolor de cabeza viene así y la vamos a ir tirando vamos a colocarla esto para hacer cremas salsas de espinaca muy muy práctica y viene concentrado todo ese sabor y esa corofila o esos huevitos con espinaca cebollita mortales con lo que al final un poco de mozzarella fresca y como ven rinde uno, cuatro, seis, ocho y acá quedan otro pocotón para otras preparaciones correcto entonces vamos con eso no se ve inclusive para los estos cremas smoothing que van con vegetales ah si, si, si que está todo el wellness y las licuados te pone jugo de la naranja todo eso kiwi lo que sea todo lo que es verde bueno allá ahí tengo mi espinaca para hacer mi smoothing y como viene congelado entonces me va a quedar frozen bueno aproximadamente 14 minutos han pasado nuestro risotto aquí voy a agregar matequillita deliciosa lourdes pacuava y los espárragos verdes le ha llegado el momento si a los espárragos ahí hay miren esta belleza de espárragos blancos también ya los corté porque estos van a acompañar nuestro risotto y acá tenemos el queso trufado correcto vamos a cortarlos en cuadritos para que se derrita un poco más rápido la cremosidad la cremosidad la suavidad que tiene el queso y el aroma no, no, no a todos esos fanáticos del brie o de los camembert también esto les va a encantar les va a encantar y ahí tirándole los quesitos si ahí colocamos el queso ese va a ir fundiendo ahí doble crema trufado encima si eso le va a dar un sabor espectacular le colocamos los espárragos y se les congele ahí demasiado bueno demasiado bueno ya lo probé sorry no pude evitarlo a otro nivel a otro nivel eso es lo bueno cuando uno viene aquí a pedir 5 foot prueba puras cosas especiales especiales innovaciones innovaciones porque el horno ya nos avisó que el steak está listo él está reposando o sea nunca corte una carne recién salida del horno ahora la van a ver ahora la van a ver y perejilito ¿verdad? correcto perejil tengo perejil plano me gusta no picarlo tanto porque es bonito un par de pasadas nada más para que se abra ¿ven? ahora que no hay que trocearlo porque yo lo estoy tapando ok evidentemente va a botar más jugo va a quedar desprenderse más cremosidad porque ese calorcito que va a ser como en forma de efecto de horno entonces de verdad eso es un truquito de cocina y esto pero con el fuego muy bajo muy bajito muy bajito porque si no no se nos vaya hacia una cuchita ahí abajo belleza bueno ya estamos casi listos vamos a buscar nuestro filetito para hacer las rebanaditas y montar ok vamos a poner esto aquí para colocar decoracioncita acelgas arcoiris miren esa belleza colorcito acelgas frescas aquí para exportar color siempre pon algo fresco crocante que le dé vistosidad al plato y también algo de interés increíble que hace unos minutos estos eran vegetales congelados pero miren la estructura no es tan sony no es tan desmayados no se ven muertos como si hubiéramos sacado de no se donde miren un buen plato ayuda también aquí Oscar siempre con esta vajilla espectacular para traer el filetito a la tabla un poquito de pimienta poríamos y listo miren como quedó nuestro filete pueden ver las tomas de cuando estaba en el horno chisporroteando ya está a temperatura para poder hacer el carving o para rebanarlo miren el efecto del tema de la tapa miren eso el arroz super cremoso el queso ya liberó toda su magia no esto es otra cosa esto es otra cosa de verdad que si voy a rebanar acá el lomito si me da el privilegio heche autorizado va para allá siempre que se rebanan pruebas primero si para asegurarse voilà viene con sus frutos de sal y todo pimienta perfecto perfecto wow si esa es la de las bondades que tiene el producto que ya viene listo yo lo puedo llevar al horno lo puedo glasear con vino tinto yo particularmente lo usé para la senda de fin de año o de año nuevo no esto está de verdad full recomendado que quiere quedar bien con ese ser querido esa novia que quiere sorprenderla o novio o la pareja que usted esté tratando de conquistar va a quedar siempre bien con esto si señor miren esta belleza si 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 quiere lo puedo poner ahí arribita arriba de esa cama así mismo como lo tiene ahí bien cortadito así miren esto wow no no y miren el término interno esto es una de las ventajas de contar con tecnología de avanzada pues en lo que se refiere a cocción de hornos inteligentes como este que mantiene humedad y evita que su plato se seque miren eso si utilizamos todos productos de tecnología los vegetales congelados la cocción de la carne miren esto créanme que no hay manera de que usted se equivoque con esta combinación de sabores de texturas y de proteínas almidones y vegetales aquí tiene toda la pirámide de la nutrición en dos platos ¿verdad? los invitamos a que prueben este tipo de preparaciones escríbanos arroba elagiotuvida arroba chefamael arroba óscar gonzález y ahí consulten que otros productos de perra se pueden utilizar cocinar en casa y también donde los pueden adquirir chef mil gracias por permitirme venir a cocinar contigo en tu maravillosa cocina y con tus espectaculares productos las cámaras de ají son tuyas para que invites a todos los televidentes a estar pendiente de los GIF buenas redes y también de sus redes sociales donde él constantemente está subiendo productos y cómo utilizarlos en sus hogares correcto bueno chef agradecido por venir esta es su casa y bueno como lo dijo el chef en nuestra cuenta de Peterson Fine Food siempre todas las semanas estamos haciendo live haciendo interacciones cómo explicar utilizar los productos las innovaciones y premisas que siempre estamos teniendo constantemente porque no hemos parado ok y recuerden siempre que para el resultado de su producto final utilicen productos de calidad ok y en eso nos esmeramos día tras día aquí en Peterson todo el equipo entre el producto de calidad para que este sea el resultado en su casa bueno ya saben se nos ha terminado el tiempo quiero agradecerles nos hayan permitido al chef Oscar y mi persona entrar en sus hogares y sobre todo en sus cocinas recuerden cuidarse un montón se les quiere muchísimo y recuerden estar pendiente para el próximo programa de la cocina más picante la cocina de ají desde Peterson Fine Food nos vemos chau chau de la cocina de ají de la cocina de ají